Eres un ladrón Ladrón de bicicletas dicen y tienen razón Y si ves mis horas sabrás que no tuve otra opción Sin miedo a que me digan lo que realmente soy Tengo una vida próspera al convertirme en ladrón Si ese fuera mi caso Me di cuenta que por negro piensan que soy un fracaso Me dedico a esas cosas y no puedo ni pensar En robar un puto boli me criticarán igual Trabajar A eso me dedico Pero como te lo explico No cometí delito Tengo que continuar Otro pedido llevar Pero no me dejan en paz ¿Dónde voy a parar? Esa bici es mía ladrón Eres un ladrón Esa bici se parece mucho a la que me acuerdan Si, juraría que es tu bici Eh, para, esa bici es mía Para Ladrón Ladrón a mi me dicen Sin prueba, sin razón Escucha a mis horas o me juzgas ¿Por qué no? Sé nada que perder No tengas compasión Llévate ya la bici y no vuelvas más cabrón Aquí estoy tirado Un pedido encargado Me toca ir andando Y solo oyendo el llanto De pequeños pensamientos Eres un ladrón Que puto asco doy Que injusto el día de hoy Mañana me levanto Y vuelvo del trabajo No sé cómo hacerlo ¿Quién escucha este canto? Solo tengo problemas No tengo solución ¿Quién es aquí ladrón? Eres tú o soy yo Eres tú o soy yo Eres tú o soy yo ¿Quién es aquí ladrón? ¿Quién es aquí ladrón? ¿Quién es aquí ladrón? ¿Quién es aquí ladrón?